Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leo Méndez, bienvenidos a Tech Dive. El día de hoy tenemos un video mucho más experiencial que muchos que hemos tenido en el canal. Desde hace aproximadamente tres años, la compañía Shot Deck hace un concurso año con año en el mes de julio para poder replicar ciertas imágenes fantásticas del cine y también de algunos videos musicales. He tenido ganas de participar en este concurso por los últimos dos años, pero creo que esta era la oportunidad fantástica y con la ayuda de mi querido Gad y mi querido Luar hicimos la siguiente toma. Uno de los primeros retos para replicar esta imagen es encontrar a nada menos que al personaje principal, Roy Batty, un replicante. ¿Ven la broma? Bueno, para esto trajimos y nada más y nada menos que a nuestro editor estrella, nuestro querido Gad, que además de ser el editor del canal, también es director, cantante, músico y hace muy buen papel en la parte histriónica. Después de unos procesos de decoloración de su cabellera, tenemos exactamente al modelo Nexus N6MAA10816, es decir, al replicante de combate listo para escena. También fue tomada en consideración esta escena porque en este caso Roy o Rutger Hauer está sin playera y sin ningún tipo de vestimenta, por lo cual nos podíamos enfocar mucho más tanto al maquillaje, al acting y también a ver de qué forma rebotaba mejor la luz sobre la misma piel, tanto en la escena original con Rutger Hauer y en este caso con Gap, y poder observar cuál era la mejor forma para dar la sensación idéntica entre las dos imágenes. En el caso del arte para esta escena, aunque no hay demasiada escenografía, tiene un reto bastante importante. En la parte trasera de nuestro personaje vemos unas letras de neón que provienen de una marca que se hizo famosa en los 80s, la marca TDK, y decidimos recrear de la forma más sencilla que podíamos estas letras con unas letras de unicel. Y ahí es donde nuestro querido Loar empezó a hacer su magia, con unas tiras de led en color rojo y otras tiras de led en color azul cian, empezamos a recrear este letrero neón que es tan característico en esta escena. Obviamente TDK era lo que estaba en la escena original en la película de 1982, pero recuerden que este canal es Tech Dive, TD, así que pusimos un poquito de nuestra simbología o de lo que estamos orgullosos en el canal en la parte de atrás. Esta icónica escena de 1982 tiene uno de los monólogos más importantes en la historia del cine. En este caso, el replicante o Roy Batty nos comenta del hombre de Orión y cosas fantásticas, e incluso la escena se le conoce como Tears in the Rain, porque observamos la lluvia caer mientras esto pasa en esta azotea o demás. Nosotros aquí en la oficina de Tech Dive tenemos un pequeño patio bastante sencillo para poder comer y hacer pequeñas grabaciones y decidimos transformar este patio colorido en esta escena un poco más cyberpunk con el uso de algunas otras luces, que podríamos decir luces de neón, que técnicamente recordemos que esta película trajo a la vida la estética cyberpunk en el cine y queríamos retratar lo más posible esta imagen, que se vería bien no sólo para replicar la escena, sino también un poquito para el behind the scenes. Obviamente una escena que lleva por título Tears in the Rain necesita lluvia. ¿Cómo hicimos el tema de la lluvia? De la manera más sencilla. Compramos una manguera, una manguera que pueden encontrar en cualquier tienda departamental, la conectamos a la llave de agua y de manera mecánica empezamos a disparar un chorro de agua. Obviamente esto fue prueba y error y decidimos que tenemos que construir quizás otros planos de lluvia. Para hacer esto tuvimos que mojar unos trapos y empezar a tratar de poner un poquito de lluvia en el primer plano. Al final cuando quieres replicar algo y lo quieres hacer de manera sencilla, debes improvisar y estar listo para improvisar todo el tiempo con las cosas que se van dando durante la filmación. Blade Runner contó con la fotografía del maravilloso Jordan Cronwith, que decidió utilizar una serie de lentes anamórficos en el cual podemos ver esta imagen que tiene gran extensión en la parte horizontal y una especie de recorte o un rango focal específico en la parte vertical. En específico, después de estar observando con qué había sido tirado, encontré que había sido tirado con la serie C anamórfica de la marca Panavision. En este set encontramos desde 100 milímetros, 35 milímetros, 50 milímetros. Utilizando la base de datos de ShotDeck, encontré que justamente había sido tirada con esta serie C y algunos que comentan en algunos foros dicen que fue tirada con un 100 milímetros. Yo obviamente no tengo un 100 milímetros anamórfico de la serie C, Panavision, pero tengo un Surei 50 milímetros anamórfico con un factor de compresión de 1.33x ideal para sensores recortados, en este caso de tipo APCC. Entonces esto fue como la decisión que tomamos porque ya tengo este lente y entonces decidimos tirar con la FX30. Y lo interesante de la FX30 es que tiene muchas habilidades para la cinematografía independiente. Por ejemplo, tiene una función para desestirar o de-squeeze los lentes anamórficos. En este caso, este lente es de 1.33x y nativamente en la cámara puedes buscar esa opción. Otra cosa muy divertida de la FX30 es que tiene el ISO dual nativo y en este caso en la toma nocturna utilizamos el ISO base 2500. La película Blade Runner está tirada en un formato 2.39 a 1. Este caso para aprovechar todas las ventajas del anamórfico y nosotros en este caso en la FX30 podemos tirar nativamente en 17.9, es decir 4K DCI y eso nos ayuda a acercarnos lo más posible desde monitor a una imagen que se parezca lo más posible a lo que se tiró hace más de 30 años, 40 años casi. Y algo que vale mucho la pena recordar es que puedes tener una buena cámara, un buen lente, fantástico arte, un excelente actor, pero si no iluminas de la manera correcta básicamente no tienes nada. Para el tema de iluminación utilizamos dos lámparas, en este caso de la marca Amaran. En la parte trasera para este backlight que tiene el replicante utilizamos la Amaran 60X con una especie de modificador sencillo que compramos de manera independiente, es decir una gelatina de color azul. Estas las pueden encontrar en Amazon o en diferentes tiendas, son muy económicas. Y lo utilizamos debido a que es una lámpara que tiene desde diferentes temperaturas de color, desde frías a cálidas, decidimos utilizar un tipo de temperatura fría. Para la otra luz que es más o menos como una especie de otro rim light que tiene nuestro replicante, decidimos utilizar la Amaran 200X, igual que puede tener entre colores cálidos y fríos. Y primero lo hicimos con softbox, pero vimos que no era necesariamente el tipo de luz que se utilizaba en la fotografía original y decidimos moverla un poco para atrás únicamente para que iluminara y destacara del fondo a nuestro replicante. Lo interesante de todo esto es que con el app SideLuzLink puedes controlar la intensidad de las luces sin tener que acercarte. Debido a que estamos en un espacio pequeño, pues de pronto es mucho más sencillo agarrar el app y empezar a mover las diferentes intensidades de la luz y poder observarlo desde nuestro monitor. Ya que tenemos a Gap o a nuestro replicante en escena, falta un punto importante, es decir, el maquillaje. Decidimos hacer una sangre falsa de manera muy sencilla con Tang de Jamaica y miel de maple o la miel que tengas en casa. Y diluyendo todo se ve bastante bien. Un punto divertido es que mancha bastante, entonces también da la sensación como de irritación lo que pasaría si te acabas de pelear con un replicante y con Deckard. Sería el punto perfecto. Entonces ya se veía casi que hasta hinchado el ojo de Gap, incluso le entró y sentía ardor. Así que ayudó un poco al acting. Una vez teniendo la imagen capturada, nos fuimos a nuestro programa de confianza Da Vinci Resolve a colorearlo. Primero, por supuesto, hicimos la descompresión de squeeze de la imagen. Después utilizamos algunos correctores, cambiamos los tonos generales, le dimos un pequeño toque a la piel y el resultado final se acerca lo más posible a la escena original de 1982. Lo mejor de todo esto es que utilizamos las herramientas que tenemos ya en el estudio y únicamente gastamos 983 pesos mexicanos. Esto es aproximadamente 45 dólares y quizás lo más caro fue la manguera o las letras de unicel que costaron como 250 pesos, las tiras LED que cuestan 300 pesos, es decir, todo esto lo vamos a poder recuperar y utilizarlo en N cantidad de otras producciones. Pero lo divertido de este challenge de Shot Deck es que te permite, primero que nada, recrear estas escenas icónicas que hemos visto en la cinematografía durante años y años y que inspiran a un montonal de creadores. Y segundo, la idea de poder resolverlo de la manera más sencilla hace que la creatividad aflore. Y eso es la verdad lo que queríamos compartir en este video. Que con una forma sencilla y con tus colegas y amigos del estudio puedes crear resultados fantásticos. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Yo soy Leo Méndez y bienvenidos al estudio de Tech Dive. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!